El diseñador Custo Dalmau, que ayer presentó en la Bogotá Fashion Week, su colección para la próxima temporada otoño-invierno, aseguró que el mercado español de la moda y el diseño está remontando tras unos duros años de crisis económica, pero advirtió que entre los consumidores actuales prima la búsqueda de buenos precios por encima de otros factores. A ver, yo creo que la crisis ha pasado factura en España y creo que se ha perdido un poco el mercado cualitativo, se ha vuelto un mercado absolutamente dominado por el precio, el consumidor se ha reprogramado a la hora de comprar y en moda, pues también lo ha hecho y yo creo que ha habido una caída de precios bastante grande. El catalán identificó también una mejoría en el sector, pero no obstante no ha tenido una repercusión en materia de precios. El sector ya se nota que hay una mejoría, hay más consumo, pero también hay que tener en cuenta que los precios comparados con los precios que habían antes de la crisis, pues han bajado considerablemente. El diseñador copó este martes todas las miradas con un celebrado desfile, en el que exhibió una nueva vuelta de tuerca en sus creaciones, dominadas por los colores fríos y metalizados, las texturas extravagantes y electrizadas y la apuesta por una fusión de estilos sumamente efectiva.